La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y sin salario, sin rien, sin ninguna consideración, sin vacaciones, sin retraite, en fin, hasta la fin de ese día. Los niños vienen desde que un couple es marido, o un concovenaje, desde que hay un couple, los niños vienen, no hay contraceptos, no hay métodos de contraceptos. Es sabián, cantor, sabián. Cada tres o dos años hay mujeres que no tienen hijos. Y no buscamos más allá, es la naturaleza. Creo que hay una fuerza en la mujer quechua. Yo nací en una comunidad quechua, de la Purimac, que se encuentra entre Ayacucho y Cusco. Ahí, yo he vivido este tipo de prácticas collectivistas, de las actividades agrarias, sobre todo, son comunidades humanas, con una economía natural, donde hay un truco. Lo que voy a cantar con mis camaradas, son cantos de fútbol más colectivo. Es específico para las fútbol, las fútbol que se organizan. Pero los cantos que yo cantan son cantos tradicionales. Es cuando cantamos, por ejemplo, para las semillas de maíz o para los trabajos, que hacemos de grandes trabajos que necesitamos de la ayuda. ¡Suscríbete al canal! El sol eclipsa, la luna me junta El sol eclipsa, la luna me junta ¿Por qué delito pa' descontan? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rácemente! ¡Gracias, Rácemente! ¡Gracias, Rácemente! La pintura de Viviane, la expresión en las colores. La pintura ressembla a lo tranquilo, la calma, la simplicidad de la quechua. ¿Cuáles son expresiones artísticas de Perú en general? ¿Cuáles son expresiones artísticas de Perú en general? ¿Cuáles son expresiones artísticas de Perú en general? ¡Gracias! 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 Así que para mí, es muy elegante y muy engañar la exposición actual de estos dibujos que están ligados a mis racines, a esta cultura que siempre vive. Hay una lengua que se llama el Quechua, el Runasini, que significa la lengua de hombres. Esta cultura que vive realmente en práctica, puede ser las tradiciones, pero es vivas. Una lengua es profundamente conectada a ciertas realidades. El Quechua no es algo abstracto. Se dice que en el mundo hay cerca de 3.000 a 4.000 variedades de pommes de tierra. Y cada pomme de tierra tiene su propio nombre en Quechua. El día que desaparecerá la lengua quechua, ¿cómo se puede llamar a estas 4.000 variedades de pommes de tierra? ¿Patate? Es por eso que hay que tener un deber moral, sobre todo, de conservar esta lengua. Es por eso que hay que tener un deber moral, que hay que tener un deber moral, que hay que tener un deber moral. Que hay que tener un deber moral, o no hay que tener un deber moral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!